¡A cantar de las campanas y con fe en el corazón! ¡Entremos con alegría en la fiesta del Señor! ¡Entremos con alegría en la fiesta del Señor! ¡En la fiesta del Señor tomaremos pan y vino! ¡Cuerpo y sangre del divino! ¡Cristo glorioso y bendito! ¡Cuerpo y sangre del divino! ¡Cristo glorioso y bendito! Esquilazo de aleluya al entorno redentor ¡Al Dios Padre de los cielos! ¡Al Espíritu de amor! Esquilazo de aleluya al eterno redentor ¡Al Dios Padre de los cielos! ¡Al Espíritu de amor! ¡Gracias! Todos juntos como hermanos, por derito del Señor Navaremos los pecados con la vida en la oración Navaremos los pecados con la vida en la oración Con la vida en la oración y el espíritu del canto Alabemos algo en Dios En este dulce espirazo alabemos algo en Dios En este dulce espirazo Espirazo de aleluya al eterno Redentor Al despargue de los cielos al espíritu de amor Espirazo de aleluya al eterno Redentor Al despargue de los cielos al espíritu de amor Queridos hermanos y hermanas De norte a sur, de cordillera a mar Quisiéramos alabar y bendecir al buen Dios Que ha querido con sus manos amasar esta larga y angosta faja de tierra Para que fuera de verdad una copia feliz del Edén En este nuevo aniversario de la patria queremos orar por Chile Y confiarlo todo a la intercesión de María del Carmen Y nosotros mismos nos ponemos bajo ese manto Diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Dios de la vida que ha querido regalarnos esta patria nuestra Para vivir y crecer a su imagen y semejanza Esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Como cada día, pero de un modo especial En este día en que rezamos de un modo especial por Chile Ponemos a todos los que nacidos o allegados a esta tierra Formamos esta patria nuestra Una patria inclusiva Que no hace acepción de personas Una patria donde de ricos y pobres Nacionales o extranjeros De diversas maneras de pensar y de sentir Tenemos un lugar y somos esencialmente iguales Queremos en este día confiar a nuestras autoridades También a cada uno de los ciudadanos A las diversas instituciones A los voluntariados A tantas personas que con su granito de arena Contribuyen a ser patria en este rincón de la creación Queremos poner a los pies de la carmelita también Las intenciones Por Chile Y nosotros mismos Conscientes de que somos frágiles Con nuestro canto Invocamos la misericordia del Señor Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad Cristo escucha y ten piedad Cristo escucha y ten piedad Ten piedad de mí, Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí, Señor Ten piedad de mí Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Padre, tú que guías el universo con sabiduría En cuyas manos están los designios de los pueblos Escucha nuestra oración que te dirigimos hoy por nuestra patria A fin de que la prudencia de sus gobernantes y la honestidad de los ciudadanos Mantengan la concordia y la justicia y nos alcancen el verdadero progreso y la paz Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos ¿Cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Y si no hay resurrección, Cristo no resucitó Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y también la fe de ustedes Incluso seríamos falsos testigos de Dios Porque atestiguaríamos que Él resucitó a Jesucristo Lo que es imposible si los muertos no resucitaran Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han padecido para siempre Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Solamente para este día seríamos los hombres más dignos de lástima Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos Palabra de Dios Te la vamos Señor Acogemos esta bella lectura llena de esperanza cantando la antífona del sal Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Bendito seas por siempre Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Escucha Señor, mi justa demanda, atiende mi clamor Presta oído a nuestra pregaria, porque en mis labios no hay falsedad Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Te invoco Dios mío, porque tú me respondes Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras Muestra las maravillas de tu gracia Tú que salvas de las opresiones a los que buscan refugio a tu derecha Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Escóndeme a la sombra de tus alas y por tu justicia contemplaré tu rostro Y al despertar me saciaré de tu presencia Bendito seas Señor, bendito seas por siempre 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 del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! 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 También en este tiempo hace falta que otros apóstoles, que otras mujeres junto a Jesús también vayan recorriendo los caminos de esta patria nuestra anunciando buenas nuevas. En medio de un escenario a veces un teñido de desesperanza, de malas noticias y de pregoneros de fatalidades, necesitamos mirar siempre lleno en medio del medio vaso vacío. Y los cristianos tenemos esa facultad, no se trata de un optimismo ingenuo, pero se trata de una esperanza teñida de resurrección, porque de lo contrario, si Cristo hubiera muerto para siempre, vana sería nuestra fe, como también decía hoy día el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Y por eso, venimos a cantar aleluya, para alabar al Señor, a ritmo de tonada, entonábamos hoy día excepcionalmente, junto a un reducido coro. Quisiéramos reconocer en ese evangelio una novedad absoluta. En los tiempos de Cristo, y tristemente en muchas sociedades, todavía machistas y poco inclusivas, se discriminan a las personas, no sólo por el sexo, en el tiempo bíblico a las mujeres, sino por distintos indicadores, siempre sesgados y mezquinos. Cristo trae una novedad absoluta a la tierra, tuvo una predilección por los que en su tiempo eran marginados e invisibilizados. Si los leprosos y otros muchos eran vistos como endemoniados, Él se acercó preferentemente a ellos, a ellas. Si las mujeres y los niños eran también segregados, Él tuvo un especial amor de inclusión por ambos. Y así, para con todos los que en su sociedad eran discriminados por alguna condición religiosa, social, de sexo, de lo que fuese, para Cristo fueron sus predilectos e intentó, contra la normativa judía y también romana, fomentar una sociedad más igualitaria, realmente, con igualdad de oportunidades. Por eso el Evangelio de hoy pone de manifiesto que en esa bella misión de ir por el mundo evangelizando, lo acompañaban las doce, los doce digo, y también algunas mujeres. Para equiparar la cancha, ¿no es cierto?, para liberar las cosas, Jesús siempre procuró llamar a todos y a todas sin acepción alguna. También nosotros, en el Chile de hoy, quisiéramos seguir avanzando hacia una sociedad más fraterna, más justa, con igualdad de oportunidades, donde todos y todas podamos tener un piso común desde donde desplegarnos, sin duda, cada uno según su capacidad y esfuerzo, con diversidad de dones y talentos. No sólo para el desarrollo personal, sino para revestir de belleza y hermosura esta patria nuestra. En este día de la Carmelita, confiamos, por cierto, también a los pies de la Madre de Jesús, que es Madre nuestra, tantas intenciones que traemos en el corazón. No sólo las que decimos con los labios hoy día, sino aquellas que confiamos en el silencio de María, a la protección y a la respuesta de nuestro Dios, el que siempre está atento a las necesidades de sus hijos, de sus hijas. Al orar por Chile, los incluimos, digo, a todos y a todas. A Jesús el Señor, que nos regaló esta patria nuestra. A Jesús el Señor, que como a los doce y a algunas mujeres, a todos y a todas, nos llama a anunciar buenas nuevas. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bajo el manto de María del Carmen, ponemos nuestras peticiones en este día. Rezamos por nuestros gobernantes, por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por quienes tienen la difícil misión de conducir los destinos de la patria, para que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, les acompañe, especialmente velando por el bien común y, en particular, por los más pobres y excluidos, con María del Carmen, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por aquellos que detentan en Chile el poder económico, por las clases más privilegiadas, por el empresariado, para que, también, llamados a una vocación de hacer una patria inclusiva, fomenten espacios de trabajo, remuneraciones dignas y condiciones de mayor equidad en el acceso de los bienes, con María del Carmen, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la iglesia que peregrina en Chile y, particularmente, en esta arquidiócesis que tiene al apóstol Santiago por patrono, por nuestro pastor Don Celestino, por sus obispos auxiliares, Cristian Roncagliolo, Alberto Nolenceli y el electo obispo auxiliar, Julio Larrondo, para que cada uno de los pastores pueda, también, a semejanza a Alberto Hurtado, ser ese pastor cercano a las realidades del pueblo de Dios y que anuncie esas buenas nuevas que hoy día Jesús predicaba por toda la Palestina, por nuestra iglesia de Santiago, con María del Carmen, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por el pueblo de Dios, por las ovejas del rebaño, por aquellos que vivimos en esta patria nuestra, para que, fomentando la concordia entre los ciudadanos, la capacidad de perdón y de reconciliación, la búsqueda creativa de caminos de unidad, podamos progresar juntos, haciendo de esta larga y angosta faja de tierra una patria realmente para todos. Con María del Carmen, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las intenciones que tenemos en el corazón, por los más pobres, por los enfermos, por los ancianos solos, por las personas en situación de calle, por los jóvenes en este segundo semestre que viven en situación de educación a distancia y por tantos que nos piden oración. De un modo especial, por los enfermos que hoy encomendamos en esta misa y por el eterno descanso de los fieles difuntos, en especial hoy día, de Luisa del Pilar, Jean Caspero Muñoz, en su quinto aniversario, de Fiorentina del Carmen, Jean Caspero Muñoz, en su primer mes, y de Eugenia Enríquez, que será pronto sepultada en este día, y de todos los fieles difuntos, para que contemplen la gloria del Padre del Cielo, con María del Carmen, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, esas peticiones que cada uno tiene en su corazón, se las ponemos bajo el manto a María, nuestra Madre. Digamos juntos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, hermanos, queremos, con el canto, preparar la mesa para la cena eucarística. En este vaso de vino, en un trocito de pan, en este vaso de vino, en un trocito del pan, son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor. Este trigo, este vino es por ti, y sin canto también es por ti. ese trigo, este trigo, este vino es por ti, y sin canto también es por ti. Recibelo, mi Señor, recibelo, mi Señor, esta ofenda por nuestro perdón. Estos frutos de mi tierra, estos frutos de mi tierra, para Cristo reventó, estos frutos de mi tierra, para Cristo reventó, van embulsando mi alma, un brindis por el Señor, un brindis por el Señor. ¡Pan en tu santo y alma, un brindis por el Señor! Ese trigo, este vino es por ti, y sin canto también es por ti. Ese trigo, este vino es por ti, y sin canto también es por ti. Recibelo, mi Señor, esta ofenda por nuestro perdón. Recibelo, mi Señor, esta ofenda por nuestro perdón. Sigamos orando por Chile en este día. Pidamos que esta ofrenda, que es mía de ustedes, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, los dones y plegarias de esta iglesia chilena, y haz que todos los hombres y mujeres que vivimos en este suelo se llenen de tu espíritu de hijos tuyos, a fin de que, superadas por amor todas las desigualdades, lleguemos a ser un verdadero pueblo en tu paz y una sola familia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del panúnico partido, celebra el memorial de Cristo resucitado, mientras esperamos el día sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios, el universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. gozán en lo basalto de los cielos, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, gozán en lo basalto de los cielos, santo eres, en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso Padre te suplicamos, santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Porque él mismo, la noche en que iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, que ofrecemos hoy especialmente por Chile. El sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella a la víctima, por cuyo sacrificio quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en una ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen del Carmen, Reina y Madre de esta patria nuestra, con su esposo San José y los apóstoles, San Alberto Hurtado, Teresa de los Andes, Laurita Vicuña, Seferino Namancurá, nuestro patrono San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como una gran familia, unidos de norte a sur, de cordillera a mar, queremos orar, diciendo como Cristo mismo nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos a Cristo, el Cordero de Dios, con nuestro canto. Cordero de Dios, que invitas el pecado del mundo, de la piedad de nosotros. Cordero de Dios, que invitas el pecado del mundo, que invitas el pecado del mundo, en la piedad de nosotros. Cordero de Dios, que invitas el pecado del mundo, ¡Dale la paz a los hombres! ¡Dale la paz al mundo! Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a esta cena. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. ¡Dale la paz! 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 Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo y esta es tu casa. Dios te salve María, llena de gracias. Esta es tu casa en sí. Bendita tú eres. Bendito sea el fruto de las mujeres. Ahora y en la hora, Virgen Señora. Por la intercesión de la Carmelita, de esta Virgen Señora que encantamos en la comunión, unámonos ahora todos, todas en comunión espiritual, ofreciéndola por nuestro país en este día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola ser ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Antes de la bendición final, quisiéramos recordar que nuestra comuna de Pudahuela, a partir del lunes, sale de la fase de cuarentena y entra en transición, por lo cual vamos a poder volver a celebrar en el templo de nuestra sede parroquial, aquí en San Pablo, 89-71, la misa de semana, con un aforo solo de cinco feligreses. Quienes quieran asistir a la misa van a tener que llamar por teléfono o también presentarse a la oficina parroquial, que va a empezar a funcionar en su doble horario, de mañana y tarde, para inscribirse. Espero que lo comprendan todos, todas, no se molesten, pero hay restricciones para evitar que las aglomeraciones de personas nos lleven y nos lo quiera a retroceder en este plan paso a paso. Eso no quita que el templo parroquial va a permanecer abierto entre las 10 de la mañana y las 13 horas, y luego por la tarde de las 16 a las 20 horas, para que se pueda venir a rezar al templo y probablemente, cuando usted venga a rezar, le podremos ofrecer que también reciba la comunión eucarística que hace tantos meses, ¿verdad?, nos hemos visto privados de recibir físicamente a Jesús sacramentado. El fin de semana seguirá siendo con restricción total de desplazamiento, por lo tanto, siempre vamos a seguir transmitiendo la misa por las redes sociales. Pero, en la semana de martes a viernes, insisto, se reanuda la misa en el templo, pero en su horario habitual de las 20 horas. Eso significa que la misa de semana la vamos a empezar a transmitir a las 20 horas, también, por Facebook, y solo los domingos la seguiremos celebrando, de manera privada, yo, pero por las redes sociales para todos, a las 9 de la mañana. Me explico, o sea, desde la próxima semana, desaparece la misa de 12 al mediodía por Facebook, y se seguirá transmitiendo por el Facebook, pero físicamente, desde el templo parroquial, a las 20 horas. Vamos normalizando las cosas paulatinamente, con el cuidado y protección que nos debemos los unos a los otros. Celebren en familia, pero con prudencia, para que no tengamos que experimentar retrocesos en este plan sanitario. Quisiéramos seguir encomendando, hemos rezado por muchos días, por los futuros sacerdotes, que desde el miércoles ya lo son, pero vamos a seguir acompañando en la oración próxima a su consagración espicopal, al Padre Julio, la Rondo, y por él seguimos encomendándolo a la Carmelita, en nuestra oración final. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos que nuestra participación en este sacramento de unidad, mediante el cual renuevas constantemente a esta familia chilena, obtengamos Padre un amor auténtico y eficaz, que nos impulse a promover el progreso y a realizar en la solidaridad las exigencias de la justicia para nuestra tierra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que bendiga esta larga y angosta faja de tierra, pero más que al suelo bendiga a sus habitantes, el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alegres de orar hoy día por Chile, de confiarnos a la protección de la Carmelita, vamos ahora en la paz del Señor. Y muy feliz 18. ¡Gracias! 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis Beltrán, ruega por nosotros. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.